Hola chicos y chicas, bienvenido al canal de Lucy y Sapito Y bueno, como habéis visto en el título de ronda 50 en Kino del Totem La verdad que me costó un sub 5 ahorita o 4 ahorita llegar Ya que hasta la ronda 40 y pico no me salió el Sander Y la verdad que me jodió mucho eso, pero bueno Cordito de munición llegué, pero en la siguiente ronda me cerraron los perros Que vienen los perros ahora Y bueno, mañana también tendréis un vídeo de Kino del Totem que seguí jugando Y ya mañana veréis la muerte Llegué a unas cuantas ronas más lejos Y al juego me troleo, no sé por qué No sé, ya lo veréis mañana, no quiero adelantar a convencimiento Bueno, como veis hasta el día que seguía es fácil Dar vueltas por aquí, ¿vale? Y si no tenías dinero lo que yo hacía era activar la trampa solo Activar la trampa solo de... Del teatro, ¿vale? La que sale subiendo para arriba La de los rayos esos solo activaba esa trampa Y hacía respawn después Donde fue, me metí otra vez por la trampa esa Ahora no sé si lo veréis porque es el final de ronda Pero a lo mejor lo voy a esperar un momentito No, no, ahora no lo veréis porque... Es el final de ronda Pero bueno, yo lo explico real fácil Lo que hacía más que nada era hacer respawn aquí Disparaba un poquito con la... Con la MPL para conseguir puntillos Y después lo que hacía era irme para... Para arriba A... Activar la trampa de rayos Y después... Irme a la trampa del fuego, ¿vale? Donde se compra la MPL Y hace ahí respawn, ¿vale? Ahí hago respawn durante un segundo o dos segundos Y me meto otra vez en esa trampa Ahí esto Lo que hago, me vengo para acá Me vengo para... Concibo unos cuantos puntillos Me vendría para acá, ¿vale? Reparo un poquillo de ventana Hago respawn un poquillo aquí 4 o 3 segundos, ¿vale? Y después me meto en la misma trampa Me meto en la trampa de rayos La trampa de rayos no te mataría, ¿vale? Te dejaría tonto Pero no te mataría Ahora lo que hubiera hecho si no hubiera pasado de ronda Era me meterme otra vez ahí abajo, ¿vale? Me hubiera metido por ahí Y Ozomi también se hubiera metido por ahí Y sería utilizar una trampa dos veces La verdad que si no sirve dinero Os recomiendo hacer eso Porque yo estaba pelado de dinero aún Estaba en crisis total Bueno, como veis, ronda 49 Me vienen los perritos Y yo ya estoy muy contento Y yo ya estoy muy contento Digo, hostia, tío Llega a la ronda 50 Llega a la ronda 50 Que era más o menos el... ¿Cómo se llama esto? El límite O lo que quiera yo llegaba, ¿vale? Una ronda 50 Lo que quiera yo hacer En Kino Ya que una ronda 100 Eso ya era mucho tiempo Y no tenía tampoco muchas ganas de hacerlo Y llegué a la ronda 50 Y me dijo un amigo Si quieres sí Que te ve muy bien No sé qué Y seguí un poquillo más Y después ya morí Porque no tenía ni ganas de jugar Era las 3 de la mañana Digo, hostia, tío A chuparla ya La play Su madre y todo Y bueno, aquí yo me pongo loco Ronda 50 ya Y espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Si os ha gustado, ¿vale? Que me ha llevado 5 horas Para que veáis este vídeo Bueno, si os ha gustado el like Todo ese tema Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, chavales Y hasta la próxima Adiós Chau Chau